¡Ya los zapadillos! ¡Canta la luz! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Una porra! ¡Mordi! ¡Una porra! ¡Chiquita y muy bandita! La negra de... ¡Ja, ja, ja! ¡La tan grandecita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Sóblale! ¡Hora! ¡Dos, tres! ¡Mordi! No hay que empujarla, no hay que empujarla. ¿Tu deseo? Espérense. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya la pensé! ¡Mordi! ¡Mordi! ¡No, la porra! ¡No, porque no vamos a tener respuesta, porque creo que tengo... ¡Bia! ¿Cómo se va a... ¡Biaxia! ¡Granos en la cara! ¡La matita! ¡Ay! ¡No, ya no quiero! ¡Ala ya no quiero! ¡Ay, ya no! ¡No! Espérate. Espérate la foto. ¡Ay, tú me hiciste por la boca! ¡Ahhh! ¡Burrían el riesgo! ¡Hala lleno que un árbol! ¡Aquí no! ¡Ponte! ¡Ponte una corte! ¡Aquí no! ¡Ponte una corte! ¡No! 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 ¡Y Daniela hizo la suya!